¿Qué es la fuerza política? No a la dictadura de los mercados, somos la gente de los mercadillos, no somos la gente de los mercados. Decimos no a la corrupción, no al neoliberalismo, no al capitalismo, no a la guerra y no a las centrales nucleares. Pero también somos la fuerza del sí, la fuerza que construye, que quiere construir la alternativa con todos los hombres y mujeres de izquierdas de este país que quieran que avancemos en ese camino juntos, por muy pedergoso que sea. Decimos sí a recortar beneficios a los responsables de la crisis, decimos sí al empleo digno y con derechos, sí al derecho a la vivienda, sí a las relaciones laborales justas, sí a las pensiones dignas, sí al pacto social europeo, sí a una democracia soberana y plena, sí a la honestidad en la vida pública, sí a la ética, sí a la intervención pública en la economía, sí a forjar el socialismo del siglo XXI, porque el capitalismo es incompatible con la democracia, sí a la paz, sí a la paz, la alianza de civilizaciones no se construye con la guerra, se construye con el diálogo, la negociación, la presión, pero nunca con la guerra. Y decimos sí a las energías renovables y decimos sí a la Tercera República Española y a la concesionalidad del Estado. Marga, Marga, Marina, Carmen, con vuestras compañeras de Esquerra Unida y las simpatizantes que luchan con vosotras, sois la auténtica sal de la tierra. Luis, Amadeu, Robert, Miguel Ángel, los candidatos y candidatas a las distintas instituciones en el país valenciano, sois la punta de lanza para cambiar la realidad, esa realidad que dice Galeano que no nos podemos instalar en ella y que la tenemos que cambiar. Y la vamos a cambiar después del día 23, no solos porque no somos un fin en sí mismos, sino con la gente porque somos un instrumento para ayudar a la gente a transformar la realidad social de este país. Es tiempo de indignación, es tiempo de rebeldía, pero es tiempo de dignidad. No estamos condenados ni condenadas a elegir entre lo mismo y lo mismo. Las manos negras o manos blancas están vacías, pero son nuestras. Y vamos a llenar el día 22 de mayo las urnas con nuestras manos blancas y negras, con votos a Esquerra Unida de indignación, de rebeldía y de dignidad, porque estamos con los trabajadores y trabajadoras, porque somos trabajadores y trabajadoras de este país. ¡Salud y república!